Los guepardos adultos desafían los obstáculos de las hostiles y exigentes praderas de Tanzania. Las crías se exponen a la depredación masiva de sus competidores y tienen suerte si consiguen llegar a la edad adulta. Cuando son jóvenes, su madre les enseña a cazar y a matar. A pesar de la dureza del entorno, las hembras crecen para convertirse en felinas gráciles y extraordinarias, conocidas como las reinas de la caza. La reina de la caza. La madre debe encontrar un lugar alejado y seguro para dar a luz. La caza. Es esencial que se oculte. Durante las primeras semanas, tanto ella como su camada son muy vulnerables. Los cachorros no abrirán los ojos hasta dentro de diez días. Dependen totalmente de las habilidades y la protección de su madre. Aunque sea una camada de cinco, esta madre tendrá suerte si todos sobreviven hasta abandonar la guarida a los dos meses. Los estudios revelan que solo un tercio de las crías alcanzan esa etapa inicial de sus vidas. No mueren por un descuido de su madre, sino por el interés brutal y despiadado que despiertan otros depredadores con los que compiten por la misma presa en el Serengeti. Los leones son los responsables de la muerte de tres de cada cuatro crías de guepardo. Esta madre, con solo una cría viva, está vigilando. Si el movimiento de tierra es una invitación, la huida de una liebre desesperada supone el pistoletazo de salida. La liebre ha ganado y ahora está segura bajo tierra. Esta pareja debe seguir buscando. Siendo tan joven, el cachorro solo quiere jugar. Pero debe permanecer junto a su madre, cuyos ojos se centran en un premio más grande. Un guepardo hembra delgado no puede con una gacela de Grant joven, pero sus cervatillos son otra historia. No. 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 Los guepardos habitan en dos entornos distintos del parque nacional más famoso de Tanzania, el Serengeti. Existen muchos bosques de acacias espinosas, donde es fácil refugiarse. Y llanuras abiertas, donde los guepardos han de ser astutos y pacientes para acechar a su presa. Una madre con un cachorro joven ha llamado la atención de otra con un cachorro de más edad. La primera está protegiendo su captura, un cervatillo medio devorado. Sus rugidos muestran su descontento. Si la intrusa fuera una desconocida, ya se habría ido, especialmente teniendo un cachorro al que proteger. Marca su terreno para indicar que conoce a la intrusa. Tal vez sea pariente, una hermana. Parientes o no, la intrusa tiene hambre. El cachorro joven mantiene la distancia mientras que la intrusa avanza. Robar la presa a otro depredador se conoce como cleptoparasitismo. La primera madre, que tal vez ya se había saciado, no parece preocupada por la pérdida. Su cachorro se acerca a las intrusas con valentía. Pero no es bien recibido. ¡Hola! ¡Hola! Sin esperanzas de recuperar la presa, la primera madre y su cachorro se van. En la extensa llanura, dos gacelas de grand machos luchan por su derecho a aparearse. La gran migración anual de Ñeus pasa por esta zona. En dos o tres semanas habrán nacido el 80% de sus crías. Los depredadores no podrán acabar con tantas como para dañar la continuidad de la manada. El gran número de crías garantiza que la mayoría sobrevivirá al periodo más vulnerable. Algunas hembras paren crías que nacen muertas, pero aún así las protegen. El chacal de lomo negro se acerca veloz para aprovechar la tragedia y se marcha igual de rápido ante una madre afligida y defensiva. Los chacales que actúan por parejas solo tienen que esperar que la madre continúe la migración para coger la presa. Los guepardos aprovechan la ocasión cuando la manada pasa por su territorio. esta madre y uno de sus cachorros unen fuerzas. Inexperto en sigilo y caza, el cachorro espanta a la manada. La madre se pone seria ignorando la demostración pública de fuerza indisciplinada de su hijo. Para aprender, el cachorro tendrá que imitar a su madre o seguirá fallando. Ahí arriba no tendrá mucha ventaja pero aumentará su ánimo. Al menos podrá ver a su madre. Usando la acacia para esconderse, la madre avanza sin ser vista todo lo que puede. Cuando sale, la manada se dispersa, consciente de la presencia del guepardo debido a la exhibición anterior del cachorro. pero ella no es una cría. Es hora de que el cachorro se una. su madre comienza a desatar toda su velocidad para capturar a la presa. Hola. Hola. Ya no te gusta. Hola. Ahora reduce la velocidad para replantear la jugada. El cachorro persigue a la manada mientras su madre se centra en su objetivo. Es un new joven cuyo final está próximo. La asfixia es rápida y el cachorro se acerca. Pero hay otros interesados en comer gratis. La muerte de la presa no impide que el cachorro practique su técnica. Los marabúes africanos, maestros carroñeros, esperan alrededor. Los guepardos pueden comer el equivalente a un cuarto de su peso de una tacada. Incluso estando a una distancia prudente, no tolerarán a los chacales. Aunque estos no son el problema más grave. Los buitres merodeadores revelan la ubicación de la presa a otros depredadores. Es tarde para esconderla. ... ... A pesar de ser muchos, el inexperto cachorro está decidido a echarlos, uno a uno si es necesario. Pero el papel del guepardo en este ritual familiar ha terminado. Con el estómago lleno, es solo cuestión de tiempo que los felinos se vayan. Todo depende del número y dos es una cifra muy pequeña. Pacientes, los buitres vuelven como si estuvieran haciendo cola. La madre avisa a su cría para que se vaya. Una señal pequeña pero clara de una invasión aérea. Después de comer, madre e hijo se toman un respiro en ese entorno agitado y ruidoso. La madre avisa a su cría para que se vaya. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Para los que descansan vigilantes, es un entretenimiento en la distancia. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los guepardos son especialistas en velocidad en los primeros dos segundos de aceleración son más rápidos que la mayoría de los coches deportivos su esbelta figura y peso ligero les permiten cambiar de dirección a gran velocidad otra ventaja es su compañero de caza aunque sea inexperto la madre se centra en asfixiarlo los sospechosos habituales saben que podrían tener alguna oportunidad pero esta madre y su hijo mayor han de llenarse el estómago primero los carroñeros llegan justo a tiempo cuando un guepardo hembra ha desafiado las expectativas y criado a tres cachorros casi independientes hay que mantener el equilibrio un grupo de cuatro guepardos es estupendo para cazar si los cuatro son buenos pero las 16 ágiles patas implican que hay cuatro bocas que necesitan alimento la madre inicia la caza deja que la presa se acerque es una pequeña gacela de thompson ahora sería el momento perfecto para que el equipo coordinase el ataque lástima las crías solo quieren jugar no así la madre se acabó el tiempo y el resto de la familia no ayuda los cachorros mayores aún no saben que pronto tendrán que apañarse solos por suerte para ellos su madre persiste no así la madre persiste a máxima velocidad cada zancada mide lo mismo que tres hombres altos la madre no mata a la presa es parte de la educación de sus hijos mientras las águilas observan ellos aprenden bajo su supervisión los anima a terminar la tarea no se esfuerzan demasiado pero es algo vital que han de dominar para ser independientes todavía no tienen la técnica ni la fuerza necesaria para asfixiar a la presa la cazadora más vieja y experta la cazadora más vieja y experta hará el trabajo esta formación es básica para los cachorros pero supone un riesgo para toda la familia cuanto más tiempo estén practicando más probabilidades de que otros depredadores los vean pero las crías deben aprender y sus madres tienen que enseñarlas un guepardo hembra con buena visión ha detectado una cría de racícero escondida guía al desafortunado animal hacia sus tres cachorros guía al desafortunado animal la madre se echa a un lado cuando el tercero se une al combate frente a sus enormes rivales el rafícero que parece condenado intenta escapar pero no llega muy lejos bajo la alentadora mirada de su mentora los tres permanecen quietos al moverse la presa reacciona el aguante del cervatillo es sorprendente los ejercicios de entrenamiento dejan exhaustos a muchos depredadores a pesar de la desesperación y el peligro la presa sorprende a sus perseguidores a salvo en una inesperada y estrecha madriguera queda fuera del alcance de las garras felinas el sonido de la abutarda cori capta la atención de la familia la abutarda cori macho se exhibe a sí mismo mientras que otros luchan por sobrevivir en la llanura el guepardo madre y sus tres crías se han sentado bajo una acacia la madre no pierde el tiempo la capacidad de este felino para acelerar a la mitad de la carrera es increíble su velocidad aumenta un 10% con cada zancada sus relajados descendientes como siempre no colaboran con esta seria tarea aunque jugar es importante para el desarrollo de los guepardos no lo es tanto como la comida por su parte arqueando el lomo la madre persigue a un pequeño grupo de ñus al menos los cachorros han tomado la iniciativa y acorralado a un cervatillo pese a la diferencia de poder que se ve esta actuación es lo contrario al comportamiento de los guepardos el cervatillo inquieto y ruidoso llama la atención cosa que un guepardo no puede eludir la madre del cervatillo no puede hacer nada salvo seguir a los cazadores los cachorros parecen incluso cariñosos hasta que sus mandíbulas intentan asfixiarlo cuando la madre pierde las esperanzas en su cría el cervatillo escapa el cervatillo escapa entonces ella regresa para terminar la clase el guepardo madre agarra la presa y acaba con ella rápidamente para enseñar a los cachorros de guepardo del serengeti hace falta una víctima los animales adultos no son una presa tan fácil como los jóvenes dos guepardos hermanos van a dar el paso a adultos independientes entre los dos forman lo que se conoce entre los guepardos como una coalición los machos unen sus fuerzas mientras que las hembras cazan en solitario en una cacería habitual uno de ellos toma la iniciativa el ataque comienza cuando el depredador no puede seguir avanzando sin ser visto cuando arranca es cuestión de resistencia y velocidad la gacela de thompson no es poca cosa el otro hermano ocupa su puesto el primero está agotado pero ya ha hecho bastante le toca a él darle el golpe de gracia es el ciclo de la vida es el ciclo de la vida los bosques y llanuras del serengeti son el hogar de un animal conocido por su velocidad y elegancia a pesar de su agilidad está en peligro debido a la desaparición de su hábitat y a otros depredadores el futuro de una de las criaturas más representativas de África el guepardo el guepardo está en el aire en el aire